¿Quién te dijo que en un futuro podemos ser amigos? Y hacer como que no viví nada contigo Desde ya te digo, pa' eso no cuentes conmigo Mami, ¿quién putas te dijo? Que estaré bien si te veo por ahí con otro Haciendo cosas que solo eran de nosotros Es todo o nada contigo, no cuentes conmigo Lo siento, pero baby Me mandaron a este mundo pa' quererte No pa' ver cómo con otro te diviertes Lo de nosotros es a muerte, si no suerte Lo siento, pero baby Me mandaron a este mundo pa' quererte No pa' ver cómo con otro te diviertes Lo de nosotros es a muerte, si no suerte Tú vas por ahí dándote besos con tos Yo guardé mi boquita solo pa' ti Y además de ser mandona Te molesta que yo salga de fiesta Y haga lo mismo que tú por ahí Baby, no, no me interesa lo que quieres de mí Tú solo me buscas los días de descanso y dormir Hoy bebí un par de copas con amigos Si estoy dándome cuenta de que si tú no estás soy más feliz Volverá a... Pidiendo que te vuelva a besar Pidiendo que me pongas pa' ti Y haciéndote canciones como esta Y tú con otro de fiesta, bebé Pidiendo que te vuelva a besar Pidiendo que me ponga pa' ti Si no es así, pues date la vuelta Mami, él tiene la puerta Yo lo siento, pero baby Me mandaron a este mundo pa' quererte No pa' ver cómo con otro te diviertes Girl, lo de nosotros es a muerte Si no suerte Yo lo siento, pero baby Me mandaron a este mundo pa' quererte No pa' ver cómo con otro te diviertes Girl, lo de nosotros es a muerte Si no suerte Yeah